ok buenos días y estamos con valentina méndez alejandro salazar y la empresa quindío aventurero como estas valentina muy bien vamos a disfrutar de este vuelo vamos a chequear en cámaras que tenemos 23 no no ah no ah 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 no ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.